Husbarna, Svartpillen 200, con falla en presión de aceite. Pero es una falla bastante extraña ya que, en ralenti o mínima, no presenta el error. La dejamos en mínima por varios minutos y nada, además para analizar si habían ruidos extraños por la falta de presión de aceite. No pasó nada, así que, comenzamos por lo externo. Iniciamos por el sensor de presión de aceite. Con el multímetro vimos que tiene continuidad y se va cuando movemos la parte interna del sensor. También vemos continuidad por el cable hasta el tacómetro. Hablando con el propietario, nos dice que el motor ya tiene su historial de desarmes. Tuvo un fallo en el cigüeñal, desde Nueva y en el concesionario. Cambiaron muchas partes del motor. También me comenta que, esta falla la presentaba de, vez en cuando, cambiaba el empaque, de la tapa clutch, y adiós falla. Allí entendí el porqué de esa rosca, dañada, pero también, encontramos mugre, en los inyectores de aceite. Limpiamos todo y sacamos, el mugre. Aquí puedes ver los orificios. Armamos y torqueamos con cuidado. El sonido del motor cambió. Dejamos calentar y subimos, las revoluciones para ver si, volvía la falla. Revisamos nivel de aceite, y posibles fugas. Aquí puedes ver que no todas, las fallas de presión de aceite, son iguales. Esperamos que hasta Svartpilen, no le vuelva a fallar nada. Es una motocicleta que destaca, por su belleza. Por último, si quieres aprender mecánica, inyección electrónica, suspensiones, electricidad de motocicletas, ve a nuestro perfil, revisa el link, compra nuestros cursos online, tienen garantía de satisfacción. O escríbenos al, WhatsApp Business, si tienes dudas.